Cuando no estás Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás O me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja amar Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás?